¿Qué ha pasado familia? Muy buenas, bienvenidísimos y bienvenidísimas de nuevo al canal Vamos a darle mandanga a Nar, que está bastante bien con las runas, tiene una buena sinergia Está bastante guay, ya sabéis que bueno, veremos todos los campeones, ¿vale? Pero yo me pensaba que este personaje no tendría, estaría un poco en la B Prácticamente como Renécton, por ejemplo todos estos personajes que han chetado ahora en este parche Pero resulta ser que no, que resulta ser que ahora está con el Aeri y con el Aeri está bastante guay, ¿vale? Los personajes que han bufado en este parche, lo que han llamado el 24B Es básicamente porque eran personajes que se jugaban con el fervor Yo, si soy seguidor del canal, si hay alguien que me sigue desde antiguamente Desde el principio yo prácticamente juego a Nar con el fervor, ¿vale? Y eso hace que bueno, ahora que no está el fervor, Nar pierda un poco de mandanga, pierda un poco de rollo Y parece ser que ahora con estas runas, ¿vale? Ya sabéis que a Errengue contra Melé en teoría tenemos las de ganar, ¿vale? Pum, aplicamos, pum, venga, escudido fuera Y otra Y pum, y pum, y pum, y pum Mira, media vida Media vida, family Me está puseando la línea porque no quiere que lo siga jarraseando Pero bueno, yo la limpio tan rápido como esto Let's go Madre mía, ¿cómo me lo estoy poniendo, loco? Mira, llévate otro Bueno, vais viendo, ¿no? Esto es básicamente como Jace con Aery Es lo mismo, pero sin tener tantas habilidades para además spamear la pirólisis Pirólisis que, por cierto, se ha llevado un nerfeo en este parche Bastante importante Y esto es algo de lo que yo os estaba hablando en los vídeos anteriores Me gustaría haber visto en lo que os estaba pidiendo Lo que estaba, lo que estaba pidiendo Es lo que os estaba preguntando Yo me preguntaba a mí mismo retóricamente Pues ya sabéis que Si no es en Twitch Twitch que tendréis en la descripción Madre mía Es que me tengo que querer ¿Cómo? ¿Cómo ilotéis más, joder? Si no es en Twitch no tengo interacción en tiempo real Así que Así pues me tengo que pegar monólogos Y yo mientras me pegaba mis monólogos Pues me preguntaba yo solo a mí mismo Internamente yo En mi soledad ¿Cómo iban a nerfear el meteorito sin dejarlo en la mierda? Y ha sido Sin nerfearle el daño a la pirólisis Si no Toma esa Si no Digo Sin nerfearle el daño al meteorito Si no a la piroláser esa O la pirólisis ¿Vale? Lo que yo llamo Mal piroláser Me voy a comer al gankeo el primero Me voy a pegar ayuda para que venga aquí El coleguita Porque si no voy a estar un poco en la B ¿Vale? Venga Y vamos a ver si dejamos Bueno No está mal Si Elise empieza tanqueando Podemos Si no No está hablando del partido democrático ¿Vale? Entra tú Tienes que entrar tú Cebolla Con el rap El player My friend El player Menos mal He visto ese cocoon y digo Uy esto va a acabar muy mal Esto va a acabar muy mal Menos mal Menos mal Que no ha acabado tan mal Sin haberlo deseado Me ha salido un paro Venga Venga más lío Entonces Ya ni me acuerdo de lo que se está contando Así que le han nerfeado Que rápido ha venido este señor ¿No tiene esto? ¿Tiempo de respawn o qué? Tío ojo Con la mierda de esta Con el meteorito Se ha muerto un aliado Se ha morido un aliado Vamos a pulsar esto Me voy Me voy a ir Porque no me fío No me fío de nada Ni de nadie Family No quiero hacer ni feiche Para ir a guardar Entonces Yo me preguntaba En los anteriores vídeos Cómo iban a cambiar El meteorito ¿Vale? Cómo iban a dejarlo Viable Pero que no estuviera tan fuerte Y lo que han hecho Ha sido bajarle la de Que te da al principio Y bajándole Voy a comprar esto Bajándole la de Que te da al principio Y no quiero perder este farm Y el daño del piro láser ¿Vale? Ya sabéis que esas habilidades Son prácticamente para el early Para lo que es fuera de fase de líneas Pues está bien Es un daño extra Pero no es aquello Que digas tú Bah, te voy a matar por esto ¿Por qué llevo esto? ¿Sabéis lo que os digo? Estas cosas son básicamente Para la fase de líneas ¿Vale? Una vez que se acaba la fase de líneas Pues ya no es tanto Ya no es tanto el rollo ¿Sabéis lo que os digo? Entonces Lo que han hecho Algo que me parece bien La verdad Eh... Sí y no Porque yo estaba abusando también De esos baloncitos Y me venía guay Me molaba Pero Ahora Ahora Lo que pasa es que Vamos a tener que coger Otros personajes Con otras maestrías ¿Vale? Eh... Yo imagino La verdad Porque al... Esto es algo que a mí me mola Porque Eh... Lo que es Los tanques que en teoría Debían ir con maestría tanque Etcétera, etcétera Eh... Iban con Con la otra maestría Con la de Con la de daño Con la del meteorito Y más Ver por ejemplo Solo tenéis que ver Personajes que hemos jugado nosotros Personajes que en teoría Van con una cosa Incluso a de carry Estaban jugando esa maestría Y a mí me mola Que la cambien La verdad Ya veremos si está Tal en la mierda Como para cambiarla Pero... Yo espero que no, eh Espero que no No me gustaría nada Personalmente Ahí va No tengo TP ¿Dónde está Cain? ¿Por qué no aparece ese señor? Pam Y... Pam Mirad el daño que tiene esto, eh Es que Con esto Es verdad que le falta Se le nota el daño del fervor Sobre todo con las carguitas Pero... Oye No está nada mal El daño de esto con el air Y es como Jace Prácticamente Y a mí me mola bastante La verdad Pasa que claro Se nota... Yo me noto mucho En mis runas de velocidad de ataque A lo mejor es sensación mía No lo sé A lo mejor es porque soy malo Y fallo un montón de gris Pero no sé Es mi sensación, eh Ya os digo Ah, pero me mola bastante El personaje con el aire, eh Tiene... Si no se caracteriza por algo Es por... Es por... Se ha quedado ahí, familia No tengo que matarse Es por Jacear cuando está en mini ¿Vale? Tener esa ventaja Del hecho de ser un ranger contra un melee Y tener mucho Jacear ¿Vale? La debilidad de NAR Es esta De que cuando estás en mini Te comes un burst increíble ¿Vale? Mirad la pasiva O sea, cuando estás en mini Tienes más velocidad de movimiento Más rango Y un poquito más de velocidad de ataque Pero cuando estás en mega Pues eres más tanque De hecho hace poquito Le subieron La... La regeneración de vida A NAR ¿Vale? Y eso es algo que mola Pero... Sufre mucho cuando está en mini De hecho, por ejemplo Con enfrentamientos que te comes un burst Por ejemplo Eh... Digamos Irelia Irelia se te tira cuando estás en mini Y al estar en mini Es cuando te mata Bueno, te puede matar de muchas maneras Ya me entendéis, ¿no? Te puede matar en la base Mismo si le da la gana Irelia Irelia está demasiado pego Pero Eh... Lo guapo Está cuando eres mini Por eso básicamente Irelia es uno de los counters de NAR ¿Vale? Porque se te tira con la Q Eh... Tiene la Q esa Que se te tira encima Y te destroza el Toto En 20 cachos Y... Eh... Se me ha olvidado lo que estaba diciendo Family He dicho el Toto Se me ha nublado la mente Family Soy varón Los varones Tenemos... Somos fáciles de pensamiento Family A lo que... A lo que nos celebramos Bueno, ya me vendrá Y eso Básicamente Menos mal que recupero el hilo Como si fuera yo Un buen costurero Eh... Básicamente por eso Eh... NAR tiene muchas debilidades Pero claro Con la rama secundaria Eh... La suplimos un poquito ¿Vale? Eh... Suplimos muchísimo Eh... Con el sabor a sangre ¿Vale? Con lo del robo de vida Ya sabéis que las runas Las tendremos cuando acabe la partida Pero también Explicamos un poquito en línea Y... Lo que os explico en línea Es básicamente que El NAR Cuando está en chiquitito Tiene muchas carencias ¿Vale? Pero con esto Eh... Ayudamos un poquito A suplirnos las carencias Family Y no hablo... Y no hablo de una señora Que se llame Karen ¿Ya me entendés? Nada en absoluto de eso No tiene nada que ver Es lo Y... Esto hace que recuperes Un poquito de vida ¿Vale? Vas... Ya llevamos 233 De... De vida recuperada ¿Eh? Cosa que no... Cosa que no está mal Ese, ese Oh, señor Cuando ponga a hablar Family La que me pare Oh, señor Qué pena Mira, vuelve con TP Oh Esto ha sido culpa mía Totalmente, eh Qué... Qué mal Qué mierda Joder Me siento... Me siento como una alpargata Ahora mismo, Family Me siento un cerón izquierdo Oh, Dios Qué mal me siento Mira, 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 mira Por farmearse los creeps, eh Jeje Bueno, está Lisa por aquí Puedo harasar un poquito Mirad la diferencia de farm, eh O sea Es que... Este personaje propicia estas cosas Propicia this shit Y poquito a poco Pues aparte de eso Pues será el oro Será el nivel Más a la larga Vale Es que encima la élite Ha ido un montonazo, tío Para el tema del Harash Es como Jace Prácticamente Lo he dicho ya Que era como Jace No, para allá no Qué malo eres, Abraham Sigüeyo Qué malo, tío La que he liado ahí Por intentar tirarle la R Qué mal No tendría que haber hecho eso Le he intentado tirar la R A modo de un poco de... A ver si lo mataba Y si no lo mato Pues la gasto ¿Sabéis lo que os digo? Porque me iba a destransformar Pero no lo he hecho bien No lo he hecho nada bien Bueno, no pasa nada ¿Por qué? Porque lo digo yo, family Soy malo Pero lo disimulo de puta madre Hablando así muy rápido Voy a pingarle Que se vaya por el otro lado Mira, por lo menos Me matan a mí aquí Pero se llevan Se llevan el dragoncete, ¿no? No está mal No está mal Está guay Yo he perdido el flash, ¿eh? Y ahora sí me han matado Bah, qué mal Los juegos fatales Bueno, en fin Vamos, Leo Que vamos bien de farmeo Pasa que no estamos tirando ningún TP Cuando me quedo feca en línea, tío Tengo Tengo Me siento súper culpable ¿Sabéis lo que os digo? Cuando me quedo feca en línea Sin TP Y sin nada Y no os hablo de nada En el nivel Vamos allá Se ha morido un aliado ¿Os imagináis? ¿Os imagináis la señora la morena? La que La narradora esta La que Que hablase de otra manera ¿Sabéis lo que os digo? Se ha muerto tu compadre O sea Estaría de puta madre, ¿eh? Se ha muerto tu colegón Cuando se hace el enemigo Se hace una penta Cago en la hostia Se han hecho una penta, ¿no? Cuando te matan por un ganqueo Cago en la hostia Qué malo eres, ¿sabes? Eso estaría de puta madre ¿Eh? ¿Ves lo que os digo? Esto es aprovechar El tema de De cuando estoy en mininar Menos mal Que yo todavía tenía la E Este muchacho Pues está un poco en la B Y no Tiene mucho Mucho daño, digamos Si no Me hubiera costado a mí Le doy, ¿eh? Vamos Si no me hubiera Me hubiera pesado a mí, ¿eh? Pero ahora me llevo una kill Te has cargado Tu huevo Te has matado a uno, ¿no? Tu huevo No eres tan malo Como parecía Hace cinco segundos Eso es la morena Lo que tendría que haber hecho Venga R de nivel 2 Let's go Hostia, pues Estoy patentando Le estoy dando ideas a Río Gratis, tío Esto no debería ser así Yo tendría que darle Pues yo O cobrar o algo Voy a poner mi vídeo en privado Family Hasta que Hasta que no Hasta que no cambien el rollo un poco Voy a poner mi vídeo en privado Me voy a coger esto Pero no porque tengan mucho AP Sino porque tienen mucho CC Y esto me va a ayudar un poco O voz de tipo duro, ¿no? Ahora que Me estoy quedando Me encanta quedarme a FK en base Otra cosa no Pero a FK en base me quedo de puta madre Me voy a comprar esto, ¿eh? Ya veremos si después me hago esto Pero Vamos para abajo Vamos 9-5 Esta tiene pinta que va a estar guay, ¿eh? En medio van bien Abajo pues más o menos van igualados De hecho El único que Digamos que ha estumpeado su línea Ha sido yo ¡Ah! ¡Qué buena, Elise! ¡Oh, señor bendito! O el player Más fríen Más fríen Se la ha marcado La morena le diría Se la ha montado de puta madre, ¿no? Se la ha montado de puta madre Está hecho un fenómeno, ¿no? ¡Ah! ¡Me acabo el estu... Hola! Soy vuestro compi Me he cortado No puede ser tan fenómeno, ¿no? Que me lo diga la morena, por favor Eres la morena Morena Translation ¿Dónde va, huevo? ¡Huevo, que te muya! ¡Ah, se muya, loco! ¡Uy! Que si se muere, ¿eh? Este no tiene R, bueno, bueno Se nota un poquito Que queremos ese azul, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo no... Yo no... Nosotros no podemos hacer nada Ya ahí, ya Deberíamos de irnos El pie va a quedar aquí Porque como dice la morena Ole mi huevo Pero... Uf, se hubiera también ir alto Mirad la pedazola Estupendo Bueno, el ramo está guay, ¿eh? Malphite me ha seguido también Ha tirado una buena R No la ha dado a nadie, creo Puede ser Es posible O yo se la he quitado con la R Es que no creo Porque la R de Malphite es imparable Pero... No lo sé, la verdad Creo que sí, ¿eh? Me voy a hacer el mazo helado Me voy a hacer pepino, family Me da igual Soy un gris asqueroso Ya me conocéis Ya me conocéis Soy un gris family Aquí se vienen buscando los gris No se vienen buscando No se vienen buscando las plays Que también las veis No os voy a engañar No os vais a ir aquí de humilde Ni de... ¿Eh? Ya me conocéis Soy el miserión El rey de los miserias Lowell o King Dale, dale, dale A esa señora Que la mullamos Lo que yo Eh Stop esquivarme cosas Por favor No, no he llegado No le he dado Que mala soy, loco En cuanto me venga Me verán el apoyo, ¿eh? Le doy apoyo moral Vamos, Elise Elise ¿No? Así no funciona ¡Eh, eh, eh! Loquillo ¡Hostia! ¡Hostia! Ya no había visto este señor Me voy a tener que flashear su R El zorrimafred ¡Qué buena! Joder, ¿por qué no me...? ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué he flasheado eso? No he contado con el Cocundeli, la verdad Después de lo que ha hecho por aquí ¡Joder! Si se lo está montando de puta madre Yo siempre confío en Elise Después me dejáis mensajes en plan de Exilion Debes confiar más en tu equipo Pero es que ¿cómo queréis que lo haga, Family? ¿Cómo queréis que yo haga eso? Yo lo intento con mis fuerzas Pero es que habéis visto lo que ha pasado aquí en el Divan Evil 3 Ha tirado Seco-kun Ha intentado hacer jugadas de maquinote Y el maquinote la ha cogido por el pescuezo como los conejos Le ha pegado guantazos La ha espabilado Le ha dicho ¡Chute! ¡Tú! ¡Aquí! ¡Ven, ven, majo! ¡Ven! Que te voy a enseñar yo cómo... Te lo voy a explicar Te lo voy a explicar Debería farmar un poco Me estoy descolgando ¿Podemos ir? ¡Kanwi! ¡Kanwi! Casi, casi Me muño ¡Mu, mirad! Se le ha quedado el otro, ¿no? Yo me animo, ¿eh? Si a mí me hacen el fall Me han ovneado un poquito ¡Family! Lo he tirado para aquí En vez de para aquí Porque si lo tiro para aquí Si tiene la E Se va por aquí Si yo lo tiro aquí Si tiene la E Se puede meter por aquí O por aquí abajo Pero bueno De todas maneras Por aquí tiene más fácil de escaparse, ¿no? ¿Qué asustito este bicho? Madre mía Me acabo de fedeo ¿Cómo de fedeo? ¡Caese tú! ¡Caese tú! ¡Eh! Yo te hago el follow, my friend Me tengo al morirme Menudo baitas comió más Ahora menudo bait me he comido yo ¡Pero no! ¡Pero no! Le iba a romper el perone A ese brown Pero no Madre mía Después de ese chiste Dejo de ser youtuber I quit Tu equipo se ha marcado Un overextend Y ha Tu equipo se ha marcado Un overextend Y ha tirado una torre Porque Hemos descompensado Un poquito el marcador Y podemos permitirlo Se está quedando todas las kills ¿Ves? Si es que le doy des a Río Es gratis No lo entiendo Se está quedando todas las kills Tu jungla se está quedando todas las kills Espabila Guárdate Guárdate habilidades Para quedarte el azul Sí, sí Hijo Métete para dentro Métete para dentro Que no se te vea Que como te cante la jugada a la morena Vas a flipar Vale, tengo rojo Yo me vengo muy arriba Ahora mismo voy muy fedeado Oh, como me ha dado Dame mi boomerang, cabrón ¡Suéltalo! Vamos Venga, bien, let's go Vamos Vamos otra vez para arriba Yo quiero farmar un poquito, loco ¿Qué os parece la idea de farmar un poquito? Bien ese, muy bien Yo también quiero farmar un poquito en tu partida No, sea envidioso, ¿eh? Far es mío Menos mal Porque le he bajado daño suficiente para... ¡Oh! ¡Oh, iba! Y me boomerang, loco Se le ha quedado el brawn, ¿no? Estimullado, ¿eh? Se acabó Eres un cebolla y te han matado Dilo, morena, que no pasará Que no me enfado ¿A que lo hago? ¿A que lo patento? ¿Fabli? ¿A que me haga un cacharro de esos? ¿Con mi voz de resfriado? Aniquilados ¿Sabéis cuando lo matan a todos? No estaría mal, ¿eh? Con típicas frases Cuando empieza la partida En vez de bienvenidos a la grieta del invocador Venga, espabila al cebolla ¿A qué empieza esto? Sí que tengo frases Tengo frases para todos, Fabi Me lo paso bien Yo solo no necesito a nadie Venga, bien Me equipo ya dos en Lidmi No me necesitan Me voy a ir Me voy a ir para acá Para farmear un poco Pero en verdad Debería irme a por una torre Pero ya me conocéis Soy un super onion Ese bummeral Lo debería haber cogido Pasa que bueno Entre la gravedad de la grieta De League of Legends Entre que Ha habido un error Con las El lag Family El lag Pero ese Lo debería haber cogido Venga, let's go No tengo TP Se lo digo a mi equipazo ¿Ahora quién viene a pararme? Como no venga Como no venga ese Cain ¿Cómo es? ¿Cain o Cain? Cain fue el que mató a su hermano La Biblia es la polla Con las historias buenas Que se pueden sacar De la Biblia Y sacan Esos pastelazos De Hollywood Que no valen Algunos No valen la pena A nivel ¿Tendrá R este señor? ¿No moriré? Ahora pego súper despacito Mira ¡Pam! Pego súper despacito Ahí va No sé si tiene R Estoy mullado Dejadme irme por favor Que estoy grabando para Youtube Serán cabrones Serán cabrones No esperaba a Lucien aquí En absoluto ¿Qué cojones hace Lucien aquí? Le acepto Tampoco quiere acabar Tampoco quiere acabar Let's go ¿Sabéis qué pasa? Que es que Últimamente pues A ver Que no es que este Fede anda a propósito Solo ha muerto tres veces ¿Vale? No os voy a engañar No es que este Fede anda a propósito Pero es que así puede parecer Que el vídeo es un poco más largo ¿Sabéis lo que os digo? Si yo empiezo a tirarme TPs Con la ventaja que tengo Me empiezo a tirar TPs en el bot Vamos a dejar en la mierda Dos líneas Entonces ¿Me compensa? No No me compensa El compensador es de las SMG Pero eso es otro juego ¿Qué pasa? Esto es otro juego Ah Oh Qué pena Bueno You try it You try it No, no la me voy a escribir Me la tira, ¿eh? Es un juego Pero sabéis que es lo que pasa, ¿no? Eso pasa Pensad que no la tendría, sinceramente Bueno, vamos a ponerlo un poquito más serio ya Vamos a intentar, no sé, acabar esto Por ejemplo, no estaría mal Así como idea Igual que le doy idea a Riot Le doy idea a mi equipo No estaría mal, ¿eh? Así como dato Como dato informativo Ya lo pego todo despacito, loco Me doy asco Otra vez el boomerang, tío Está dismantado ese boomerang, ¿eh? No puede ser normal yo perderlo tanto No lo entiendo Me viene todo el mondazo A ver, Dani No es que tenga miedo Pero es que tengo 0.500 de MR ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, me puedo llegar a No a one-shotear Pero sí a A meterme la mierda para dentro Y no es que me haga mucha gracia Vale, let's go Ahora el próximo ítem que nos hagamos Sí va a ser un poquito de MR, ¿eh? Quizás algo más de AD Quizás algo sí más de AD Pero entre esto y el solar y ese Creo que en la primera partida Jugamos con esto, ¿no? Me parece a mí Es que, a ver Podríamos habernos puesto esto El orbe al unador O podríamos habernos puesto a Lo de reducir la ultimate Pero sinceramente Con un personaje Solo puedes tirar la ultimate Cuando estás en mega Buah, yo tengo que ir con mi equipo ya O al final perdemos, ¿eh? Porque están remontando De puta madre Y eso es porque no estoy allí Pero bueno Le tiran a torre Dame esta allá abajo Eso lo perdemos No, a menos que lo rebelice No, no lo va a rebelar Se lo matan ¡Oh! Uh, se ha quedado a nada ¡Ahí viene el broda! ¿Cómo que viene? ¡Helmy! ¡Dos bitches! No mete el stun, ¿eh? El stun y el ignite, chicos No, no pega nadie, loco No me quiere nadie, ¿eh, family? ¿Habéis dado cuenta? Bueno, está bien Yo he hecho mis funciones Pega en un ulti de 3 Pero no me han hecho mucho el follow He tenido que morir yo Para que hicieran esto, ¿eh? Si no Ni con esas Venga, vamos a ir ya con el equipo, ¿eh, family? Ya está bien de De hacer el El gandul y el gamberrillo Ya está bien de hacer el gamberro No te vayas pa' andelar No te vayas pa' andelar Tendríamos muchas maneras de haber acabado Ya, si os habéis fijado Zed, por ejemplo Lo puse a por aquí Y se ha ido pa' abajo Sí, se ha podido meter en el otro, ¿verdad? A pesar de estar en combate Ya va Buah, pavo, la ha roto, ¿eh? La ha roto en 20 cachos O sea, se traben Buah ¿En serio? Joder A ver, esto está rotillo Pero es que Joder No veas, ¿eh? Se ha pasado, ¿eh? Me ha hecho demasiado daño Mira, la mata, la mata, ¿eh? Eso da Eso da todo, ¿eh? Ya no sé si podemos Yo ya no sé si podemos ganar A ver, Zed mata a quien tiene que matar Pero Es que Caín está jugando muy bien Ahora soy yo de los cebollas, ¿eh? Ahora soy yo de los cebollas, Family Yo solito me pongo Yo solito me pongo Handicaps Yo solito me pongo los Handicaps Para Para salvar las partidas más espectaculares Venga, ahora que empadra a ver Let's go Vamos, eso es Podemos hacernos Nashor Podríamos intentar darle mandangas en Malphite Pero ahí se está puseando mi línea Y Draven se va para abajo Pues nada, lo que hay en medio entonces Let's go A ver si por lo menos intentamos Hacer algo decente, ¿no? Ya que Uh, me muero, ¿eh? Este la ha cagado, ¿eh? La ha cagado Pensaba que le había fallado, ¿eh? Guapetones No pensaba que le iba a volver a fallar, ¿eh? ¿Sí? ¡Madre de Dios! Ya tengo miniatura Cuántos han muertos de nuestro equipo Solo ced, ¿no? ¿Por qué entrar solito? ¿Vamos a hacernos Nashor? ¿Por dónde está la oleada? ¡Fua! No, tenemos que hacernos esta ¡Venga, let's go! ¿Puede ser que sea un cebolla o family Y perdamos la partida? Puede ser Que lo estamos intentando hacer todo lo posible Por volverla a alcanzar Como si fuera un río También es posible No, cosa que no está mal Pasa que Solo a mí me está dando la sensación Que la partida es muy, muy larga Está acá en vivo, ¿eh? Ah, menos mal Estaba aquí Por el mero hecho de que Últimamente me está pareciendo Que las partidas son más cortas Más de lo que debiera No sé A lo mejor es cosa mía, ¿eh? Quizá O sea, por los subrenders Quizá sí No lo sé A ver Let's go Venga, un poquito de MR Va No tendría que haberme hecho esto Ahora sí Vale Ah 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 Yo creo que a Cain Nos vendría bien esto, ¿eh? Para Cain Yo creo que sí Nos va a dar armadura Nos va a dar un poquito de vida Y nos va a dar La pasiva que le quita Le devuelve un poquito de daño No lo va a matar, ni de broma Ah Oh Oh Uy, casi se mata al otro, tío Va, este es una mierda, ¿eh? La va a pillar, ¿eh? O la pilla a ellos o a mí Si viene Draven Podemos pelearle Pero Estamos a FK Que las cosas a FK Se ha vuelto a quedar ¿En serio? Maldito Mierda esta Imantada Muerte Muerte, bitch Me ha vuelto a Draven Let's go Se han hecho Iba a decir yo No lo podemos hacer nosotros Ya decía yo Me preguntaba yo Dónde estaban Uff Pues esto está más jodido De las cosas jodidas, ¿eh? No sería mala idea, en verdad Por cierto Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo Me gustaría saber si Si os molaría ¿Qué personaje os molaría Que juguemos en la siguiente partida? Estaría bastante guay Que me lo escribierais en los comentarios, ¿eh? No sé si será en stream No sé si será aquí Buah La R, tío Va a tardar tanto en entrar ese señor Está Kain abajo ¿Está bien? Podemos acabar, ¿eh? Podemos acabar, ¿eh? Antes que Kain Está la venganza por haber La venganza, famo Que me sabe que yo subo récord Vamos, pégale cabezazo fuerte Como... Eso es GG Menos mal que me han hecho caso Chicos, si no hubiésemos podido perder, ¿eh? Porque hubiésemos tirado un individual por un individual Y el vara no nos hubiera servido de nada Porque hubiéramos estado las mismas ¡Victoria! Menos mal, chicos Let's go Al final hemos ganado una partida Esto parecía que tal Pero después Hemos subrendeado lo que tienen las normales La gente, pues No trijardea mucho Y ha parecido que después Pues hemos podido hacer algo No está mal esta partida Me ha gustado, me ha gustado, Family Me ha gustado ¿A quién le damos honor? Creo que le voy a dar honor a Dayse, ¿eh? Se ha montado... Se le ha montado... Ha tirado unos buenos cocoons Muy decisivos El del Nashor A ver si es por eso, ¿eh? Vos te explotince A lo mejor no será mis medios Joder, qué malas personas Vale Vamos para allá Colección Runes Madre mía, cómo me gusta que veáis los nombres, ¿eh? Porque mirad lo gracioso que... Orianal Este es súper... Genaro, aquí estamos A ver, Family Ya sabéis, ¿no? Invocar a Eri Para jarasear con los basiquitos Ya sabéis que en el jarasea muchísimo ¿Vale? Esto Porque básicamente No nos vamos a poner banda de mana Brásicamente Pues no sé si lo habréis hecho vosotros Pero se os cambia solo Porque no tenemos mana No se traduce esto en... En algo como... Ira, por ejemplo Solo eso, energía o mana Así que esto No sirve de nada Y... Esto también se ha comido un nerfeito ¿Vale? Vamos a hablar un poquito del nerfeo ¿Vale? Esto estaba muy fuerte El combo Cometa esto y esto Te permitía spamear mucho En el early Te permitía tener mucha presencia Eras muy abusivo Y no has nerfeado el daño del cometa Por lo tanto La maestría sigue estando guay ¿Vale? Personajes que tienen un slow Y pueden aplicarla Siguen teniéndose daño Bastante potente ¿Vale? Pero la piroláser esta Ya no está tan fuerte ¿Vale? Sobre todo en el early En el late sí Pero bueno En el late Pues 60 de daño mágico Si tiene resistencia De daño mágico Pues... No va a ser gran cosa Entonces la cosa está En que... Eh... Con... Con NAR Nos viene bien esto La pasiva de... Bueno esto Básicamente Ya lo habéis visto ¿No? Esto pues Ponernoslo con la ultimate No es algo que sea muy Muy rentable Hay gente que se lo pone Pero sobre todo Cuando no tienen Ninguna AP en enemigo AP en enemigo O ningún... Son todas las habilidades Son de daño en lane ¿Vale? Por ejemplo Esto contra una Irelia Te renta Porque Irelia Suele ser la E Lo segundo que te sube Suele ser Y a... La E de Irelia Daño mágico Entonces esto Eh... Cuando empieza el trade Suele empezarlo con la E Y la vuelve el CD Y cuando te salta el escudito La vuelve a tener Entonces este escudito Te ayuda por ejemplo ¿Vale? Uno de los machas ¿Vale? Te ayuda mucho ¿Vale? Por esto Pero si son full AD Pues también sigue siendo Esto tontería Porque NAR Solo puede tirar la ultimate Con el Mega NAR Pero bueno Entonces esto ¿Vale? En el top Ya sabéis que bueno Esto es muy difícil De bloquearlo Esto es el 10% de CDR Pues a mi sinceramente Me hace mucha gracia Pero... Esto de la aceleridad Tiene mucha sinergia ¿Vale? Cuando NAR pega el tercer básico Tiene una especie de velocidad Movimiento Que te da 5 de extra Al nivel 2 5 de extra Al nivel 2 Tened en cuenta Que lo que han nerfeado También de esta maestría Es esto ¿Vale? Por ejemplo Esta maestría Cuando te la pones Creo que era de rama secundaria O algo así Si no estoy muy equivocado Lo que han nerfeado Es que cuando te la pones De rama secundaria No De rama primaria Te da 12 de daño extra De ataque ¿Vale? Ahora Antes te daba 15 En teoría ¿Vale? O 25 de AP Y ahora te da 20 ¿Vale? Pues esto Esta runa Te da 5 Solo por la pasiva De la W ¿Vale? Y eso es una sinergia Muy buena Después el pirolaser Algo obvio ¿No? Está muy fuerte La pirólisis de los juegos Y esto es lo que os comentaba yo NAR tiene ese defecto Y cuando está en chiquitito Bueno, defecto ¿No? Es el campeón Cuando está en chiquitito Es muy busteable ¿Vale? Y cuando estás en chiquitito Después de haberte pegado en mega Estás a mitad de vida Más o menos Cosas así ¿Vale? Pues NAR A mitad de vida Es una jodienda Porque te gustan mucho El mini NAR Pues con esto Vas recuperando un poquito ¿Vale? No me he fijado en cuántos stacks Hemos pillado Pero bueno Yo diría que hemos matado Prácticamente a todo el equipo No estoy muy seguro Pero esto te va ayudando En los tradeos Te va recuperándote un poquito ¿Vale? Y esto pues también Te cura con las habilidades ¿Vale? Está de puta madre De todas maneras Si la cosa está jodida Pues ya sabéis Que podéis pillar Estas de resistencias Y si no os hace O queréis la resistencia Pero no las necesitáis Tenedlas muy rápido Ah O sea Ya, ya, ya En fase de líneas Que podéis esperar Los diez minutitos Pues esta ¿Vale? Y esta Esta sobre todo Es muy importante Pues lo que os digo El hecho de que Por ejemplo Con esto En esta rama Cojas esta Y esta Es por el sustain ¿Vale? Esto Te ayuda muchísimo Entre Entre la resistencia La regeneración de vida básica Tiene NAR Y esto Está muy Pero que muy bien ¿Vale? Después de todas maneras Esto Y esto O esto Y esto También está muy guay Pero lo que más usan Los profesionales Es esta Y esta ¿Vale? Family Así que nada más Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nada más Ya sabéis que bueno Pues ya estoy mejor Pero voy a seguir dándole mandanga al Twitch Es una experiencia que me gustó Estuvimos Una media de Dieciséis personas O algo así Me ponía Twitch Una media de dieciséis personas En el canal Oye Para ser el primer día Que hacemos stream Está de puta madre Fuera de YouTube En el Twitch Está de puta madre Yo me lo pasé bastante Me lo pasé bastante guay El stream duró alrededor De una hora y media Dos horitas Y Estuvimos hablando bastante Estuvimos hablando mucho A diferencia de YouTube Pues yo hablo aquí solo Pero en Twitch Vosotros que viene el chat Y yo leo Y además he puesto unas cositas chulas Que ya las veréis la próxima vez Cuando estemos jugando al LOL Pero también jugaremos más juegos ¿Vale? Stream que tenéis aquí Aquí abajo Family En En Por aquí Creo que lo estáis viendo vosotros Por donde estoy moviendo yo el ratón Así que nada más Family No quiero hacer esto más largo Ya sabéis que no os lo voy a pedir Porque el que merece No pide Pero sí que os lo voy a agradecer Os voy a agradecer Esos pedazos de likes Que me dejáis Y sobre todo A los que dejáis el like Nada más subir el vídeo Que le dais al like ahí Sin haber visto el vídeo ni nada Que yo veo eso y digo Pero cómo Pero cómo puedo tener esta Family.es tan guapa tío Pero cómo puede ser ¿Cómo puede ser esto? Así que nada más Family Un gustazo Y ya nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!